¡Rikki Zoo! Papá, cada línea tiene que tener la misma longitud. Gracias, Scutio. Lo intentaré. Oh, necesitamos líneas nuevas por aquí. ¡Ya sé! Puedo ser el líder de tu equipo de pintura. ¡Sé dónde van las líneas! Estoy segura, Scutio. Oh, pero podrías ayudar a mezclarla. ¡Pero yo sé cómo hacerlo! Bueno, alguien necesita barrer las piedras del camino. Puedes fingir que es divertido. ¡Oye, Scutio! ¿Puedes vernos en la escuela? ¡Te necesitamos! Supongo que los veré más tarde. Oye, Scutio, ¿qué les pasa, amigos? ¿Qué pasa? ¿Qué qué pasa? ¡Ay! Espera, ¿qué pasa? ¿También acabo de llegar? ¡Guau! ¡La pista se ve como nueva! Sí, la arreglaron, pero no le pintaron líneas nuevas. Oye, Ricky, mañana es la final de la carrera de velocidad de 10 vueltas. Supongo que esto cambia mis planes. Todo el entrenamiento no sirvió de nada y sabía que podía ganar. Oye, tengo la mejor idea de todas. ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¿Puedo ser el líder del equipo de pintura? Es una pista, no un camino de verdad. Sé que puedo ser un buen trabajo. Por favor, digan que sí. ¡Puedo hacerlo! ¡Es en serio! Bueno, no vamos a estar pintando líneas nuevas en la pista por un par de días. Pero tal vez puedas hacerlo. Gracias, mamá. ¡Empezaré ahora mismo! Espera. ¿Quién va a ser tu equipo de pintura? ¡Yo! ¿Crees que quieran ayudarte? Está bien. Ricky, Loop, ustedes llevarán la pintura. Por favor, por favor, por favor, cuidado. ¿Sí? Mi madre me puso a cargo, así que es mi responsabilidad. ¡Ah! No cometeremos ningún error. ¡Uy! ¡Esto no cuenta como error! ¡Pero lo es! ¡Voy! ¡Oye! ¡Ups! ¡Eso cuenta como un error! ¡Vamos, amigos! ¡Sean serios! Está bien, Scootio. ¿Qué hacemos primero? Necesito ver la pista completa. ¡Cámara de zoom! ¡Ahora! ¡Brochos abajo y... ¡Uno, dos, tres, pinten! 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 ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Lo estamos logrando! ¡Uno, dos, tres, pinten! ¡Uno, dos, tres, pinten! ¡Uno, dos, tres, y... ¡Terminamos! ¡Farum! ¡Lo logramos! ¡Wow! ¡Se ve mejor que antes! ¡Sí! ¡Fue divertido! ¡Hay que limpiarlas! De ninguna manera. Voy a ir por mamá para que lo vea. ¡Espéranos! ¡Debemos regresar los camiones de pintura! ¡Espéranos, Scootio! ¡Aunque estés jalando un camión de pintura, ¡ha sido lupeado! ¡Te mostraré quién ha sido lupeado! ¡Wow! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, amigos! ¡Pisen el embrague! ¡Ya casi llegamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigos, los frenos! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa, Scootio? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Esto se cuenta como error? ¡Esperen! ¡Alguien viene! ¡Voy a pasar! No sé por qué alguien necesita un cubo de hielo tan grande, pero parece que sí. Oye, ¿qué no estaba aquí? ¡Pasó otra vez! Está bien. Aún podemos arreglarlo antes de que algo malo pase. ¡Oh! ¡Y aquí vamos otra vez! ¡Oh! Es una especie de línea mágica. Solo sigue y sigue. ¿A dónde me llevas, línea mágica? ¡Oh! 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 Mamá y papá nunca me van a dejar hacer nada otra vez. ¡Oficial pasando! ¡Despejen el camino! ¡Oficial Bunker! ¡Espere! ¡Las líneas! Sí, estoy siguiendo las líneas. Es mi deber seguir las reglas. Es mi deber entregar este cubo de hielo. ¡Y es lo que voy a hacer! ¡Oh, oh! ¡Vamos por un doce! ¡Oficial atascado! Iré a ayudarlo, Oficial Bunker. ¡Oh! ¡Oh! ¡Todo es mi culpa! No, no lo es. Loop y yo somos los que arreunamos el camino. Cada vez que pasa algo, probablemente fui yo. Sí, pero yo estaba a cargo. Debe asegurarme de que tuvieran más cuidado. Se supone que yo soy la responsable. Bueno, no creo que significa que tienes que hacer siempre todo bien. Significa que si algo sale mal, debes arreglarlo, sin importar qué. No podemos hacerlo sin ti, Scutio. Es cierto, está bien. ¡Cámara de zoom! ¡Ahora! No estoy segura en dónde estaban las líneas, pero sé cómo resolver esto. Ricky, ¿puedes ayudar al Oficial Bunker? Por supuesto, líder de pintura. Loop, DJ, síganme. DJ, quita estas líneas. Loop, haz una línea nueva desde aquí. ¿Qué hacemos? Aquí no había líneas antes. Ya sé. Solo confía en mí. ¿Listos? Y pinten. Uno, dos, tres, pinten. Uno, dos, tres, pinten. Uno, dos, tres. Oficial Bunker, ¿puedo ayudar? Ay, no lo sé, Ricky. Es un código catorce. Oficial, realmente atascado. Bueno, déjame pensar. ¿Eso sería un código cincuenta y cuatro o es un código cincuenta y seis? ¿Hay un código para Ricky al rescate? Revisión de velocidad. Boiler, listo. Visor, listo. Equipos, ¡vamos! Gancho al rescate. ¡Ahora! Gancho de rescate. ¡Hala! ¡Ya casi! ¡Ya casi! Código catorce. No, es un trece. Sigamos con el código doce. ¡Ya casi! ¡Código cero! Oficial a cargo otra vez. ¡Listo! Con eso lo resolveremos. ¿Ven? ¡Es una glorieta! Gracias, Ricky. Todos para uno y motos para todos, Oficial Bunker. ¡Wow! 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 ¡Libertad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, sí! Con cuidado, joven motociclista. No queremos más accidentes. ¿Oh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí. Esto está mucho mejor. Excelente trabajo, Pequeña Scuteo. Gracias, Oficial Bunker. ¡Mamá! ¡Papá! Recibimos tu llamada de emergencia, Oficial Bunker. Por lo general, las emergencias tienen... ¿Una emergencia? ¡Cancelen la emergencia, Hank y Helen! Ricky se ha encargado de todo Solo intentaba ayudar ¿Y vieron lo que Scutio hizo? ¡Oh, guau! Las esquinas de la intersección ya no tienen esquinas ¡Ay, qué asombrosa, Glorieta! Había un pequeño problema Bueno, un gran problema Bueno, parece que ya todo está arreglado Y lo hiciste de forma muy responsable ¿En serio? Después de todo, tal vez sí pueda ser nuestra líder de pintura ¡Yo ayudo! ¡Yo también! ¡Yo lo haré! Vamos, amigos, hay que probar la nueva pista ¡A toda velocidad! ¡A toda velocidad! No lo sé, necesito un descanso Hacer cosas de grandes es difícil Creo que voy a dejarlo para más tarde Cuando haya crecido Mamá, papá ¡Scutio, estamos aquí! ¿Estás lista para irnos? Tenemos trabajo para la fiesta de cumpleaños de Maxwell ¿Scutio? ¿Scutio? No está aquí ¡Shh! ¡Me estoy escondiendo! ¿De quién te estás escondiendo, Scootio? ¡Oh! ¡Me encontraron! Le acabo de enseñar a los ScootBots Cómo esconderse y atrapar ¿Quieren jugar? ¿A escondidas con ScootBots? ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! Tal vez después Tenemos que llegar a la casa Club DJ y Loop ya están preparando todo ¡Casi se me olvida la fiesta de Maxwell! ScootBots, vayan a casa ¡Jugamos más tarde! ¡Vamos! ¡Tenemos una fiesta que preparar! ¡Feliz cumpleaños, Maxwell! ¡Feliz cumpleaños, Maxwell! Estamos preparando una fiesta ¡No hagas trampas hasta en la noche! ¡Oh! ¡Está bien! Mantendré los ojos cerrados ¡Oh! 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 ¡Estoy bien! ¡Oh! 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 ¡Fantástico! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oye! ¡Funciona! ¡Es el tapete más musical de la historia! ¡Musical! ¡Eso no es todo! ¡Oh, sí! ¡Me encanta! ¡Es hermoso! ¡Buen trabajo con las decoraciones! ¡Oye! ¡Tienen que ver esta cabina fotográfica! ¡Vamos! ¡Es por aquí! ¡Wow! ¡Wow! ¿En serio me veo así? ¡Te ves justo así! ¡Está bien, está bien! Ahora, ¿quién va a manejar en la cabina de DJ? ¿Yo? ¿Solo porque mi nombre es DJ, crees que voy a ser bueno con la cabina de DJ? De acuerdo. ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Lo soy! ¡Está bien! ¡Déjalo para más tarde! ¡Necesitamos bocadillos y bebidas! ¡Oh, Loop! ¿Ya ordenaste el pastel? ¡Bien! 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 De lo que hablaba está sucediendo ahora! ¡Oh, no! ¡El pastel de Maxwell! ¡Esta fiesta es un desastre! ¡No sé qué pasó! ¡Algo pasó justo frente a mí! ¡Y no pude verlo! ¡Eso es porque es invisible! ¿Ahora me creen? Y si tú tienes razón, ¿qué tal si ella tiene un amigo invisible que quiere arruinar la fiesta? ¡No! ¡Es mi amigo! ¡Es verdad! ¡Debemos detenerlo! ¡Antes de que arruine todo! ¡Definitivamente! ¿Entonces me creen? Ah, creo que sí. ¡Te creo! ¿Amigos motociclistas? ¡A rodar! ¡Así! ¡Así! ¡Se está alejando! ¡Ya vamos por ti! ¡Andando! ¡Para mí! ¡No voy a limpiar esto! ¡Voy a comérmelo! ¡Siga en esa caja! ¡Amén! ¡Se está escapando! ¡Oh! ¡Adiós! 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 ¡Ahí está! ¡Hay que rodearla! ¡Barrrún! Lo que sea que sea esta cosa es veloz. ¡Pero no tanto como yo! ¡Lo tengo! ¿Lo atrapamos? Ah, no lo veo. Nadie lo ve. Por eso es invisible. ¡No! ¡Es porque se escapó! ¡Scutio tiene razón! ¡No hay nada ahí! ¡Oh, no! ¡Regresó a la casa club! ¡Vamos! ¡Barrrún! ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Detente! ¡Eres invisible! ¿Por qué necesitas una cabina fotográfica? ¡Espera un minuto! ¡Parece que es! ¡Un Scootbop! ¿Scootbop? ¡No es invisible! ¡Es un Scootbop que está jugando a esconderse! ¡Todo el tiempo estuvo intentando jugar! ¿Puedes apagarlo? ¿Puedes apagarlo? ¡No sin atraparlo primero! Bueno, creo que vamos a jugar con el pequeño robot. ¡Oh! ¡Go0000! ¡Ya voy por ti! ¡Lovin! ¡A ti! ¡Sí! ¿Vas, y a la camina de DJ? ¡No! ¡Atrapado! ¡Qué bello! ¡Buen trabajo, Toot! Está bien, pequeño. Es hora de la siesta. Ahora que tenemos al amigo de Toot bajo control, hay que ponernos a limpiar el lugar de la fiesta. ¡Qué desastre! Sí. Y con los fuegos artificiales que usamos, ya no tenemos ningún regalo para Maxwell. Los Scoobbots podrían ayudar. ¿Qué estás pensando, Toot? ¿Ya puedo abrir los ojos? Mi cabeza se aplasta. ¡Feliz cumpleaños, Maxwell! ¿Hicieron esto para mí? Los otros invitados llegarán pronto, pero no podíamos esperar para mostrarte. ¡Mira esto! Y ahora preparamos una sorpresa para ti, Maxwell. ¿DJ? ¡Qué buen cumpleaños! ¡Sí! ¡Baroom! Oigan, amigos. Hay que ver la película de Steel Lossom. ¡Sí! ¡Sí! Amigos, adelantense. Estoy revisando mi cámara. ¡Cámara de Zoom! ¡Arriba! ¡No hacia abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oye! No te programé para ser grosera. ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Scootbox! ¡Traigan la cámara para repararla! ¡Cámara de Zoom! ¡Tranquila! ¿Qué te está pasando? ¿Por qué no funcionas bien? ¡Espera aquí! ¡Ahora vuelvo! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Eso fue asombroso! ¡Fantástico! ¡Oigan, amigos! ¡Algo le pasa a la cámara de Zoom! ¡No está funcionando! ¡Scootio! ¡Tienes que ver la película! ¡Ahora no puedo! ¡Estoy tratando de arreglarla! ¡El primer contacto con una nave alienígena! ¡Parece un trabajo para Steel Lossom! ¡Oh! ¡No puedo ver! ¡Es hora de hablar con Nanias! ¡En el idioma universante! ¡Oso! ¡Ah! ¿Creen que sea una historia real? ¡Sí! ¡Excepto por todo lo que inventaron! ¡Ah! 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 ¿Qué fue eso? ¿Quién? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Están aquí? ¿En serio están aquí? ¿Los vi, platillo volador? ¿Es en serio? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? ¡Oh, ya sé! ¡Oh, no! Las motocicletas alienígenas vienen del espacio exterior. ¡Es peor! ¿En serio están aquí? ¿Están aquí? ¡Oh, y se parece a Maxwell! ¡Eso no lo vi venir! ¡No! ¡Sí es Maxwell! ¡Es el canal de urgencias! Atención, pueblo. Hay una nave alienígena arriba de Wilford justo ahora. ¡Wow! ¿Aliens? La nave es redonda como un aro de neumático y es brillante como un aro de neumático con agujeros en él, como un aro de aluminio. Si tuviera que describirlo, diría que es como el aro de aluminio de un neumático. ¡Wow! ¡Es como en la película! ¡Tenemos que verlo a toda velocidad! ¡Barrum! ¡Nadie me va a creer! ¡Oh! ¡Tomaré una fotografía! ¡Aliens! ¡Regresen! Hola, Pequñatud. Hola, Oficial Bunker. ¡No! ¡Oh! ¡Maxwell! ¿A dónde vas con tanta prisa? Oficial, vi un bónker volador vacilbando. Necesito una fotografía. ¡Vueltas de contacto! Ahora, Maxwell, cálmate y habla más lento. Inténtalo así. ¡Más lento! No, tienen que creerme. ¡Aquí! Por fin está sucediendo. El momento para el que entrené toda mi vida. ¡Espera un minuto! Nunca entrené para esto. ¡Regresa! ¿Dónde están? Las luces rojas significan que deben detenerse. ¡Alienso! ¡No! ¡Es hora de infraccionarlos! ¡Primero una fotografía! ¡Primero debemos hacer contacto! ¡Justo como en la película de Estiloso! ¿Alguien esperaba que fuera más grande que eso? Pareciera que son del tamaño de... una bujía. ¡Vamos, amigos motociclistas! ¡Espera! ¿Cuál es la cosa con las bujías? ¡No lo dijo en serio! ¡Nos gustan las bujías! Está intentando hablar con nosotros, como los aliens en la película. Yo hablo, ¿alien? ¡Atención, aliens! ¡Les ordeno que aterricen para poder infraccionarlos por ser imprudentes al volar! ¡Dévole tomarles una foto! ¡Vuelta y no ilegales! ¡Esa es otra infracción! ¿Que no tienen reglas en su planeta? ¡Wow! Esos aliens deben ser de un planeta muy veloz. ¡Scutio! ¿La cámara de Zoom puede volar tan alto para ubicarlo? ¡Sí! ¡Cámara de Zoom! ¡Ahora! ¿Cámara de Zoom? ¡Oh, sí! ¡Lo olvidé! ¡La dejé en la casa de Ricky! ¡Hay que ver si sigue funcionando! ¡Qué extraño! ¡Ya no está en la casa de Ricky! ¡Está... justo aquí! ¡Tu cámara de Zoom es de otro planeta! ¡Hay un Scootbot atorado en la nave! ¡Pobre Miquito! ¡Tenemos que bajarlo de ahí! ¡Tengo una asombrosa idea! Maxwell, ¿podemos tomar prestado tu imán? Creo que sé cómo arreglar esto. Toma lo que necesites. ¡Síganme con Maxwell, amigos! ¡Sé cómo detener la cámara de Zoom! ¡Nunca lo atraparemos desde aquí! ¡Tenemos que ir más alto! ¡El techo de la cochera! ¡Espérenme allá arriba! ¡Tengo que lidiar con la cámara! ¡Lo tengo! ¡A todas velocidades! ¡Gancho al rescate! ¡Loop! ¡Tus propulsores funcionan bien! ¡Siempre están listos para la acción! ¡Vamos, Loop! ¡Liberen el poder de propulsar! Con eso es suficiente. DJ, justo aquí. ¡Detente! ¿Por qué nos detenemos? ¡Es una luz roja! ¡Hay que respetar la ley, Maxwell! Pequeño Bob, ve a la derecha. ¡Ahora a la izquierda! ¡Sí! ¡Está funcionando! ¡Ahora, Pequeño Bob, a la derecha! ¡Aquí están! ¡Muévete a la derecha, Pequeño Bob! ¡Casi! 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 ¡Ahora! ¡Te tengo! ¡Ya estás a salvo, Pequeño Bob! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sumtástico! ¡Amigos, lo logramos! ¡Bien hecho, jóvenes motocicletas! ¡Ahora vamos por estos aliens mientras hago esta infracción! ¡Foto! ¡Alien, foto! ¡Espera un segundo! ¡Tienes que ver esto! ¡No! ¡El tron de Scooby! No, no estoy seguro de poder darle una infracción a uno de esos. Pero escúcheme bien, si fuera un alien, usted regresaría a su planeta con muchas infracciones, y serían serias. He esperado toda mi vida para ver una nave alienígena real. Pensé que finalmente hoy era el día. Lo siento, Maxwell. Tal vez algún día. ¡No otra vez! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ahí hay uno! ¡Alien se espere!